El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Yo en cambio les digo, no hagan frente al que los agravia. Al contrario, si uno te abobetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerle pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehúyas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, de nuevo un saludo. En este nuevo día, qué bueno encontrarnos para orar, para celebrar la fe, para celebrar la Eucaristía. Hoy, cuando estamos recordando a San Antonio de Padua, un santo del siglo XII. Gastemos unos minuticos para orar y reflexionar esta palabra de Dios que hemos escuchado. La primera lectura tomada del libro de los reyes, en el capítulo 21, nos muestra cómo el egoísmo y la envidia son capaces de maquinar, incluso de matar, al que no quiere someterse a los despóticos caprichos de este rey, Ahab. Fue un rey de Israel que se caracterizó por su crueldad y por no seguir las indicaciones de Dios de Yahvé, las indicaciones que Dios le daba a través de sus profetas. En la narración de hoy, vimos cómo este rey se enamoró de la huerta de un amigo, de un vecino, y quería quedarse con ese viñedo, con esa huerta. Y al final, hemos visto, nos hemos dado cuenta, cómo su mujer, para complacer los deseos injustos de este rey, pues hizo toda una cantidad de tramas para ajusticiar al dueño de la miez, de la huerta, para matarlo, y para que el rey se quedara con esta huerta que le había parecido muy bonita, muy buena. Y entonces, el rey, al final, se queda con este viñedo. Eso nos hace caer en cuenta que en la historia de la humanidad siempre ha habido situaciones de injusticia, de odio, tantas situaciones que ponen en peligro a los demás. Es una historia que se repite todos los días. Cuántas injusticias, cuántas situaciones vemos todos los días, cuántas personas pobres, pequeñas, son desalojadas de sus terrenos, de sus tierras. Cada día vemos esto en las noticias. Cuántas situaciones se siguen repitiendo hoy. Los grandes, los poderosos, que se quedan con la tierra de los pequeños. Que siguen realizando toda clase de tramas para apoderarse de las tierras de los más pequeños, de los pobres. Situaciones de injusticia, por supuesto, que no podemos aceptar, con las cuales no podemos estar de acuerdo. Este rey, Ahab, pasó su vida así, con un mal recuerdo, por esa crueldad y esas injusticias que realizaba en su pueblo. Pues pidámosle a Dios a la luz de esta palabra que tantas situaciones de injusticia que hoy vivimos no se sigan realizando. Que los grandes y poderosos no se queden con la tierra de los pequeños, de los pobres. Que aquellos que siguen cometiendo injusticias, pues al final descubran que ese no es el camino y que los pequeños y los pobres tengan derecho a un pedazo de tierra. El texto del Evangelio que hemos escuchado nos habla sobre esa antigua ley que tenía el pueblo de Israel. herencia de toda una historia del Antiguo Testamento. Y hoy hemos leído esa parte que corresponde a la ley del talión. Es decir, que se pagaba de acuerdo al delito, a la falta. Si te abofeteaban, pues tenía el derecho de abofetear. O cualquier otra situación, pues se podía pagar de la misma manera. Jesús, por supuesto, no estaba de acuerdo con estas leyes. Pero como lo hemos venido leyendo en los días anteriores, Jesús no vino a abolir esa ley, sino a darle un cumplimiento y a darle una nueva lectura, una nueva interpretación. Nos pone que el amor, la fraternidad, el respeto están por encima. que la verdadera ley es el amor, que por encima de esa ley no deben haber otras leyes que lesionen los derechos de las personas. Pues pidamosle a los señores hoy que esa ley, la ley del amor, sea la que nos guíe, no la ley del talión, que hoy, 20 siglos después, se sigue realizando, se sigue poniendo en práctica en muchos lugares, en muchos contextos. Que sea la ley del amor la que nos guíe, la ley del respeto mutuo, la ley de la comprensión, la ley del diálogo, la ley del amor. Pidámosle al Señor entonces que nos ayude en esta tarea, aprender a amar por encima de todas las otras leyes y normas. Música 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 Música